Lo básico, lo primordial, la pregunta de cajón, ¿qué es Django? Y en resumidas cuentas, y sencillamente, Django es un framework para desarrollo web. Django cumple con todas las características que tiene que tener un framework y entre las cuales se resume a facilitarle la vida al programador, facilitarle la vida al desarrollador para hacer una aplicación web. Segundo, Django está escrito en Python. Ya conocemos, pues, Python es un lenguaje interpretado, multi-plataforma, orientado a objetos, tiene tipado dinámico, fuertemente tipado. O sea, que todas estas características que hacen de Python en un lenguaje poderoso, al Django estar hecho en Python, pues, se traducen a Django. Entonces, cuando nosotros hacemos una aplicación, desarrollamos un proyecto en Django, entonces ya contamos con todas estas herramientas, con todo este poder de Python. Otro aspecto importante de Django es el paradigma de programación, pues. Se dice que es MVC, por ahí dicen que MTV. La verdad es que cuando Django se empezó, pues, el desarrollo de Django, los desarrolladores no pensaron específicamente en un paradigma en sí, sino que ellos hicieron, pues, lo que ellos creían que era lo mejor para el framework. Entonces, por eso es que se traduce más o menos como a un MTV, en lugar de un MVC, de un modelo vista controlador, a un modelo template vista. Y, pues, viendo un poquito, nada más en esto, solo manera de teoría, podemos decir que el modelo es donde nosotros manejamos, o va a manejar los datos que va a manejar nuestro sitio web. Es decir, las clases y los objetos. Recordemos que como estamos trabajando con Python, Python trabaja de manera orientada a objetos, entonces nosotros los datos que manejarán nuestros sitios los vamos a definir como clases y como objetos, que en resumidas cuentas se van a traducir a tablas en nuestra base de datos. Y Django, pues, maneja ahí MySQL, maneja SQLite 3, PostgreSQL. Entonces, con esta base de datos nosotros podemos trabajar. Un aspecto importante de Django es que nosotros podemos elegir una base de datos hoy, por ejemplo, para trabajar como SQL en nuestro proyecto. Y mañana podemos migrarlo muy fácilmente a otra base de datos y no tenemos que hacer absolutamente nada en nuestro sitio. Entonces, esa es una portabilidad que nos da Django increíble y que es una de las grandes ventajas que tiene. La otra capa que tiene Django es la parte de las plantillas o los templates. Y aquí es, mejor dicho, donde nosotros definimos cómo se presentarán los datos en el sitio. Es decir, aquí interactuamos con lo que es HTML, con CSS, con Javascript, porque precisamente le estamos diciendo cómo es que vamos a presentar nosotros, si de manera tabular, de manera lineal, los datos, etc. Aquí es donde nosotros vamos a definir cómo se presentarán. Y la otra capa que maneja Django es la parte de las views o las vistas, que aquí, mejor dicho, nosotros le decimos a Django qué datos presentará la plantilla. No es como el modelo MVC, prácticamente mejor dicho, pues que en las views eran, mejor dicho, las plantillas. Aquí en Django las vistas son el controlador, digamos, donde nosotros vamos a decir qué datos presentará la plantilla, qué datos nosotros le vamos a mandar al HTML. Entonces, por ejemplo, si tenemos cinco campos de una tabla y decimos nosotros aquí, bueno, yo voy a presentar estos tres nada más, estos otros dos los voy a dejar ocultos. Entonces, aquí es donde nosotros hacemos eso. Y hay un componente importante de Django que es el ORM, el Object Relational Mapping, que nos permite comunicarnos con la base de datos, con cualquiera de las bases de datos que hayamos escogido y nos permite hacer sentencias sobre esa base de datos, hacer filtros, obtener datos de la base de datos y de esa manera nosotros podemos luego pasarle los datos a las plantillas. Otro aspecto, pues, que quería comentarles con ustedes rápidamente es la parte de la estructura. La estructura de Django es relativamente sencilla, muy, muy, muy fácil. Cuando nosotros creamos un proyecto de Django, primeramente nos crea una raíz, una carpeta raíz, que esa carpeta raíz, mejor dicho, sería como nuestro proyecto. Y dentro de este proyecto nosotros podemos tener X cantidad de carpetas, que en este caso se traducen a aplicaciones. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos X cantidad de aplicaciones para un proyecto. Sencillamente esa es la estructura básica de Django. Claro, hay otros archivos aquí que luego ya Carlos Rocha nos va a explicar más a detalle cuando viva la parte práctica, como el Init.py, el Management.py, el Init.py, todas esas cosas que se manejan ahí, pero Carlos las va a explicar ya más a fondo. Un aspecto que quería resaltar también en Django es la reusabilidad, porque nosotros podemos crear perfectamente una aplicación para un proyecto específico, pero luego nosotros esa aplicación que creamos la podemos portar de una manera muy fácil a otro proyecto que hayamos creado. Entonces nosotros estamos ahí ahorrándonos horas, tiempos de código que ya habíamos hecho anteriormente, y de manera muy fácil la podemos, ¿cómo se llama?, portar a otro proyecto. De igual manera nosotros podemos usar módulos de terceros, otras personas. Django tiene una cantidad de personas increíble en lo que es la comunidad de Django. Todas están creando aplicaciones, creando proyectos, creando módulos, que en definitiva nosotros podemos utilizarlo, porque Django es de código abierto. Entonces podemos utilizar todas esas aplicaciones y de manera muy fácil podemos implementarlas en nuestros proyectos. Entonces básicamente se traduce a usar lo que ya está hecho, pues no como es la filosofía de Django, pues don't repeat yourself, o sea, no te repitas, no hagas lo mismo que ya está hecho. Entonces utilizamos lo que ya la comunidad, que es muy grande, ha hecho, y nosotros pues podemos enfocarnos en la parte modular de nuestro proyecto, lo que lo hace, digamos, diferente de los demás. Y básicamente yo quería nada más hablar de eso, solo explicarles lo básico, lo fundamental, para entrar en contexto a lo que es Django. Yo quiero presentarles a Carlos Rocha, él es experto en Python, ya lo había mencionado, él tiene muchos años de trabajar en Django y Python, y pues él nos va a dar un ejemplo práctico el día de hoy, para que entendamos un poquito mejor lo que hemos estado, lo que vimos ahorita, pues nada más. Entonces, Carlos, te deseo un aplauso. Ok, muchas gracias Lenin, gracias por la introducción, muy buena la introducción, todo lo que mencionó Lenin es bien cierto, en Django tenemos la parte de las aplicaciones plugables, que podemos utilizar en uno y otro proyecto, y existen una amplia cantidad de apps, de aplicaciones que podemos utilizar en nuestro proyecto. Ahora vamos con la parte, en la parte de la práctica. Entonces, como ya mencionó Lenin, ya sabemos lo que es Django, porque Django utiliza el MTV en vez del MVC, pero en realidad es lo mismo, ya sabemos que la vista modelo Vista y Controlador es lo mismo que el modelo Template View. Entonces, pasemos ahora a los componentes, los componentes que tiene Django, realmente Django tiene un ORM, que ya lo mencionó Lenin, sabemos que es el objeto que relaciona, que mapea los datos, o las relaciones de la tabla, de la base de datos. Tenemos un admin automático, es decir, cuando nosotros hacemos nuestra aplicación, codificamos nuestras tablas, luego automáticamente podemos configurar el admin que trae Django, y con él tenemos un CRUD, un CRUD completamente funcional, que es Create, Read, Update, Delete. Ya sabemos que es crear, leer, mirar, actualizar y eliminar. Ese es el CRUD que automáticamente el framework de Django nos lo proporciona, sin codificar absolutamente nada. La URL tiene un sistema de URL bien elegante, es decir, que nosotros podemos escribir nuestra URL como nosotros querramos, para más que todo, para que nuestra aplicación sea elegante y también que sea un poquito más amigable con el SEO. Tiene un sistema de plantillas bien poderoso, en él tiene la herencia, que lo vamos a ver hoy, y también tiene el I18N, que es la internacionalización, donde nosotros podemos tener una aplicación y tenerla en varios idiomas, tenerla en 4 o 5 idiomas, eso dependiendo de lo que nosotros querramos. Y bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Para el ejemplo de hoy, voy a utilizar un pequeño programista de un TodoList, para que nosotros nos familiaricemos con Django. Realmente es bien fácil, solo vamos a ver la estructura que estuvimos hablando del MTV, cómo es que se puede utilizar, cómo es que se hace en Django, el separar en tres capas nuestra aplicación, más que todo para el mantenimiento y el desarrollo ágil, por eso es ese paradigma de programación. Y empecemos entonces con el ejemplo. Como les decía, vamos a crear una aplicación de todo, que nos lleve una lista de los proyectos y sus tareas. Para ello, lo primero que hay que hacer es instalar Django. La parte de la instalación la vamos a obviar un poco. Yo estoy utilizando un Virtual M, para las personas que no saben qué es un Virtual M, más que todo es para virtualizar, tener una pequeña instalación, pero independiente del sistema operativo, independiente al Python que está en la máquina anfitriona. Entonces es una carpeta realmente que está virtualizado el Python y todo lo que vayamos a instalar será solo en esa carpeta. Entonces en este caso, ustedes ven, acá yo tengo algo que dice Virtual M. Y para instalar Django, solo le ponemos pip install Django, y él automáticamente no lo instala. Si le doy Python, él ve que me instala la versión 2.7.3 de Python, y para ver qué versión de Django tengo instalado, simplemente coloco Django.version, y él me dice que tengo la versión estable, que es la 1.4.2 final. Actualmente, a finales de este año, del próximo mes, van a lanzar la versión 1.5 de Django, que ya es compatible con Python 3, o están trabajando para que sea compatible, y se supone que va a ser compatible con la versión 2.5 de Python 3. Actualmente Django está 100% soportado en la versión 2.7.3 estable de Python, así que para los más osados, pueden ir probando la versión drone del proyecto de Django, la versión 1.5, que trae mejora importante, y aparte de eso, que ya trae la compatibilidad con Python 3. Entonces, vamos a salir de acá. Lo primero que hay que hacer, vamos a ir conforme a la presentación, es un Django Admin, para crear el proyecto, Django Admin, Start, Project, y el nombre del proyecto. Todo list. ¿Qué significa? Que este comando, Django Admin, es como un administrador de los comandos internos de Django. En este caso, Start, Project, lo que nos está refiriendo es que vamos a iniciar un nuevo proyecto. En inglés significa, inicia proyecto, Start of Project. Y todo list, el nombre de nuestro proyecto, no de nuestras aplicaciones, sino de nuestro proyecto. Entonces, al darle Enter, podemos ver, que, si entro a todo list, él nos ha creado una estructura de un directorio, que contiene todas nuestras configuraciones, como el Setting.py, el URL, y el WSI, que más que todo es cuando hagamos un deployment de nuestra aplicación. el init.py, es un archivo vacío, que lo que va a contener es vacío para que Django, para que Python, lo tome como un módulo más de Python. Y el manage, es como el Django Admin, pero esta vez es para nuestro proyecto. Les, perdón, es un administrador de los comandos de nuestro proyecto. Listo. Entonces, acá podemos ver, y ahora, con esto ya hemos creado nuestro proyecto. Vamos a ver un poco lo que nos trae el manage de Django. Lo primero que yo hago siempre, es crear, es crear esta aplicación, el manage, que sea auto ejecutable, para no estar escribiendo Python Manage, simplemente yo ahora solo escribo manage, y le puedo dar help, la ayuda, inmediatamente, y él ya me manda la ayuda de, de, de ese administrador de comandos. Con ese administrador de comandos, yo puedo crear aplicaciones, vamos a ir por parte. En cuanto a la autenticación, podemos cambiar nuestro password, desde la consola, podemos crear un superusuario desde la consola, podemos compilar nuestro, nuestro multidioma de nuestro sitio, podemos entrar a nuestra base de datos con dbchel, podemos hacer un backup de nuestra base de datos con dbdata, podemos hacer un inspectdb, ¿qué quiere decir este inspectdb? Que si nosotros tenemos ya una base de datos, en otro proyecto, o programada en otro lenguaje, pero siempre es, por ejemplo, está programada en php, pero lo tenemos en MySQL, nosotros podemos hacer, atraer esa base de datos, configurarla con Django, y luego darle un inspectdb, y Django automáticamente nos crea los modelos, de esa base de datos, y luego ya empezar a trabajar nuestro, nuestro proyecto en Django. Tenemos loaddata, que es más que todo el comando para cargar, lo que hicimos con el dbdata, el loaddata lo que hace es cargarnos nuestro backup de la base de datos, makemessage, es para, para crearlo, realmente el .pod, de nuestra aplicación multidioma, tenemos este run fsi, para correr, en manera local, con fases g.i, tenemos la shell, que es como que entramos a python directamente, tenemos sql, sql más que todo, es para ver si nuestra, nuestra programación, el modelo está correcta, lo que realmente se va a hacer, en la base de datos, cuando creamos nuestras tablas, luego tenemos start apps, que es el, iniciar una aplicación nueva, dentro de nuestro proyecto, aquí vemos el start project que utilizamos, sin db, es para sincronizar nuestro, nuestro model a nuestra base de datos, con él vamos a sincronizar, todo lo que escribamos en nuestro punto model, nuestro model.py, perdón, y luego tenemos, en el file, tenemos el run server, el run server, más que todo, de comando que vamos a utilizar, es para correr, para correr este, nuestro servidor de prueba, es un servidor de prueba, jamás, la gente de Django permite, de que se hagan deployment, con este run server, porque él no trae seguridad, y aparte de que es, una aplicación solo de prueba, para desarrollo local, no es para deployment, entonces una vez que ya vimos esto, lo que vamos a utilizar, va a ser, nuestro start apps, nuestra aplicación en sí, que vamos a utilizar, que se llama MacDoto, con esto, si lo vuelvo a dar, el comando trim, podemos ver que ahora, tenemos dos directorios, uno dice, dos directorios, once archivos, porque tenemos el directorio, todo list, de nuestro proyecto, que tenía la misma, cantidad de archivos, que nos ha agregado, estos pyc, que son los archivos compilados, que hace, que hace Python, para que sea aún más rápido, la ejecución, pero tenemos ahora, nuestra aplicación todo, en nuestra aplicación, tenemos ya, él nos pone, por defecto, el model, donde van a ir nuestras, bases de datos, y el view, donde van a ir nuestra lógica de negocio, donde nosotros vamos a traer, los datos de las bases de datos, que queremos mostrar, al cliente, o al visitante, entonces, con esto, ya vimos de que, tenemos nuestra aplicación, y ahora vamos a, si queremos crear, nuestro static media, lo podemos hacer, simplemente lo podemos hacer, mkdir, v1p, podemos crear, primero, la carpeta, donde va a contener, todo el static, luego, vamos a crear, el files, los archivos, luego el css, que es lo que necesitamos, por el momento, ahora, si le damos, otro tree, podemos ver de que, ya tenemos acá, static media, dentro de static media, tenemos otro directorio, que se llama file, y dentro, el directorio css, donde vamos a poner, nuestro css, de igual forma, podemos hacerlo, con, imágenes, y con, los javascript, la carpeta javascript, donde va a contener, en este momento, como algo básico, nos vamos a crear, todas esas estructuras, sobre las que vamos a necesitar, por el momento, también, también tenemos que crear, la, carpeta templates, donde vamos a tener, nuestras plantillas, que lo podemos ver, es un directorio template, y ya tenemos, todo lo básico, con lo que nosotros, podemos empezar, a desarrollar nuestra aplicación, lo podemos ver de esta manera, tenemos nuestro, administrador de comando, que es el manage, tenemos nuestro static media, donde van a ir, todos nuestros media, lo que el usuario va a subir, nuestro css, nuestro javascript, nuestras imágenes, tenemos template, donde va a ir nuestros, nuestras plantillas, el index, el base, y todas las demás plantillas, que vamos a necesitar, nuestra aplicación, todo, y nuestros, todo list, nuestro proyecto, donde están todas nuestras configuraciones, que necesitamos nosotros, arreglar un poco, para que funcione nuestra aplicación, no hay duda, por este momento, entonces vamos a, no, hasta el momento, no hay ninguna duda, entonces vamos a empezar, ahora a codificar, nuestro modelo, nuestro modelo, va a tener, dos simples, tablas, relacionadas, entre sí, la tabla todo, donde van a ir nuestros proyectos, y la tabla todo artículo, donde van a ir, nuestras tareas, pero vamos a llamarla también, todo tarea, todo artículo, como sea, de eso no tiene importancia, el todo, el modelo todo, va a tener un nombre, que va a ser el nombre del proyecto, y el todo artículo, va a tener un nombre, una descripción, y, la relación, con la tabla todo, entonces vamos a codificarla, vamos a utilizar, en este caso, sublime text, sublime text, voy a abrir por acá, el folder, donde tengo el proyecto, todo list, vamos a cerrar este, que es otro proyecto, y vamos a, entonces, en este caso, si ustedes pueden ver acá, tenemos toda la estructura, que le estamos hablando, o que le estamos viendo, a través de la consola, en este caso, acá voy a mencionar, que estoy trabajando bajo Linux, estoy trabajando, sobre Fedora 16, todavía no me he utilizado la 17, y tengo, y tengo Python por defecto, no hay nada aquí en Talarga, no utilizamos Linux, tengo Python por defecto, y tengo algunos plugins, para programar con Django, entonces nos vamos a nuestra aplicación todo, y vemos que tenemos uno, que se llama model.py, model.py, entramos a él, y lo primero que vamos a hacer, es crear nuestra tabla, cada tabla, tiene que ser representada, como una clase, en Django, entonces, todas las clases, por convención, pet 8, que se le llama en Django, empiezan con una letra en mayúscula, una letra en mayúscula, esto se le llama camel case, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, todo, tiene que empezar con la T mayúscula, luego, vamos a utilizar lo que es el model, punto model, y luego, normal, vamos a colocar el nombre, de nuestro proyecto, vamos a utilizar, rápidamente, el plugin que tengo, le vamos a poner nombre, y luego, dígame, perdón que te interrumpa, ¿puedes hacer tantito más grande la letra, porfa? dígame, ahí como lo mira, ahí está perfecto, ok, entonces, entonces, correcto, entonces, nuestro primer campo, de nuestra, tabla todo, se va a llamar nombre, tiene que ser, recuerden que el model, punto model, es, la, es una clase, y estamos heredando, de la clase model, por lo cual, tenemos que llamarlo, al campo char fill, este campo char fill, le podemos mandar, varios parámetros, entre ellos, como, el nombre real, si aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre 1, aquí yo le puedo mandar, a que él me pinte, en Django nombre, simplemente, ¿verdad? lo vamos a hacerlo como un nombre, el maglen, es el tamaño máximo, que va a contener ese nombre, le vamos a poner, unos 200 caracteres, podemos utilizar, vamos a ir separando esto, para que se nos haga más ordenado, podemos utilizar también, un, un, el text, como una ayuda, para que el usuario, para que el usuario, sea un poquito más amigable, un poquito más usable, el usuario sepa, que es lo que va a ingresar ahí, entonces ingrese el nombre del proyecto, del proyecto, cerramos, y, ahora, hay que crear una función, una función para que, como sabemos que en Python, todo es un objeto, las clases son un objeto, el nombre es un objeto, entonces tenemos que, poder mostrarlo, en forma humana, para que los usuarios, puedan leer realmente, el, el nombre, el, el, el título en sí, entonces para ello, hay una función que se llama, Unicode, Unicode, y a ello le mandamos, la clase en sí, y luego vamos a retornar, self, punto, cualquier, variable, o cualquier, campo que tengamos, en la base de datos, en este caso tenemos uno, que se llama nombre, entonces vamos a regresar, ese nombre, y con eso ya tenemos, prácticamente nuestra tabla, en la base de datos, llamada, todo, ahora vamos a crear otro, otro, como lo puedo llamar, como otro atributo, que tienen los modelos, en este caso, son las clases meta, esto lo podemos utilizar, clase meta, y lo que vamos a hacer, es el ordering, ordering es más que todo, para que me lo ordenen, alfabéticamente, los, los campos, en este caso, vamos a utilizar, el campo nombre, que es lo único que tenemos, recuerden que al ser una tupla, esto, las tuplas, empiezan siempre con, paréntesis, la lista, empiezan siempre, con corchete, y los diccionarios, empiezan siempre con, bracket, como se llama, llaves, entonces, esta es una tupla, por lo tal, al tener solamente, un objeto, tenemos que terminar con un coma, si no, nos va a lanzar error, separar un poco esto, y aquí tenemos, el clase meta, más que todo, esto es para que, lo ordenemos directamente, desde nuestra base de datos, en orden alfabético, ahora, ya tenemos nuestra primera tabla, vamos a crear nuestra segunda tabla, que se va a llamar, todo, artículo, lo podemos poner tareas también, si ustedes ven, aquí, ya estoy aplicando también, el camel case, toda palabra, que continúe a otra, empieza con mayúscula, todo artículo, con mayúscula, esas son las convenciones, que nos da, que nos da, el Python, que nos, y ahora vamos, a, crear nuestra tabla, relacionada a la tabla todo, para ello, primero vamos a empezar, con, un foreign key, a nuestro modelo todo, yo le pongo siempre, fk, todo, que es el foreign key, y ahora aquí, en foreign key, nuestro atributo, va a ser el nombre de la tabla, todo, si ustedes ven, está en mayúscula, que no se confunda, porque así se llama, nuestro, nuestra, tabla, con esto ya tenemos, la relación hecha, a la tabla todo, y ahora vamos a ponerle, tarea, en tarea, vamos a utilizar un textfield, para este caso, vamos a utilizar, un text, textfield, y vamos a poner tarea, y acá podemos utilizar, como siempre, una pequeña ayuda, tareas, y descripción de la tarea, descripción de la tarea, de la tarea, ahora, un error común, es que utilizamos acá, acentos, en este caso, tengo mi idioma, en inglés, voy a ponerle en español, para ponerle el acento, ahora, voy a ponerlo, otra vez, en inglés, es que este acento, inmediatamente, nos va a lanzar un error, un error, en Python, porque él desconoce, el UTF-8, entonces, para evitar ese error, a la cabecera, de nuestro, de nuestro archivo model, tenemos que colocarle, una pequeña sentencia, que es más que todo, para, para que Python, no, no, no reconozca, el, la codificación, el, 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 el coding, el, 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 el coding, del UTF-8, y no nos lance el error, de los, de los acentos, para eso, tenemos que escribir, entonces, la almohadilla, guión, aterisco, guión, el coding, dos puntos, UTF-8, UTF-8, y luego, pues, lo cerramos normal, como lo abrimos, y con eso, no evitamos que este acento, que está acá, que acabo de colocarlo, nos lanza un error, a la hora que nosotros querramos, este, sincronizar la base de datos, eh, que más, bueno, tenemos tarea, ahora vamos a crear, este, la fecha, ms-date, eh, fecha, la fecha de esa tarea, eh, igual, podemos ponerle aquí, fecha, si queremos, ya no, automáticamente, nos va a poner fecha, normal, así con la F, mayúscula, es necesario, pero igual, lo podemos utilizar, lo dejar para que vean, que no es necesario, luego vamos a crear, otra vez, el DEF, eh, UNICODE, y ahora, en el, en el UNICODE, lo vamos a utilizar, eh, vamos a retornar, vamos a retornar, una cadena, en sí, vamos a utilizar ahora, otra manera de ver los datos, y vamos a utilizar una cadena, eh, esta cadena va a contener, un, un, un string, por lo cual, empezamos siempre con el, eh, porcentaje S, que es un string, lo que vamos a pintar ahí, luego podemos poner un guión, si queremos, o podemos poner un pipe, lo que queramos, perdón, eh, luego otro porciento S, y luego, vamos a colocar, lo que vamos a pintar, en este caso, voy a utilizar el self.fk, todo, coma, y el self, self.tarea, ahora, lo que más podemos ocupar, el, podemos utilizar la clase meta, vamos a utilizar el verbose, este verbose name, que ven aquí, más de todo, cuando estemos con el admin de Django, no aparezca, no aparezca, por ejemplo, eh, todo, tareas, algo así, tarea, y el verbose name plural, otro, verbose name, con bajo, plural, 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 correcto, y aquí le podemos decir, eh, todo, tareas, ¿ya? y con eso, guardamos, tenemos nuestro, nuestro, nuestras primeras dos tablas, nuestro proyecto, realmente creo que es bastante, eh, sencillo y fácil de comprender, esta es la capa model, del MTV, del MVC también, esta es la capa model, aquí ya tenemos nuestro, nuestras tablas, todo y todo artículo, nuestro todo artículo, está relacionado directamente, con nuestra, eh, tabla todo, eh, esta que hagamos de crear, y para ver si nuestra codificación, está correcta, en Django existen, o, lo que vimos en, en el manage, los comandos, el SQL, para que miremos el SQL, y si está, está mal escrito, entonces, lo podemos arreglar, él nos dice, en qué línea está mal hecho, y, vamos a ver si inscribimos algo mal, y él nos va a lanzar el error, ahora, para, que todo nos funcione bien, nos vamos a ir, al proyecto en sí, a todo list, y vamos a ir al setting, en este setting, no voy a tocar nada, en el setting se puede, se puede configurar de una manera, que lo dejemos ya listo, para cuando hagamos el deployment, pero lo podemos dejar actualmente, así como viene el proyecto, porque recuerden, que esto es un introductor, y lo que queremos es que no funcione, y que las personas entiendan fácilmente, acá, en el backend, vamos a explicar más o menos, las variables que trae, el setting, el debug true, significa que cualquier error, que tengamos en nuestra aplicación, y nosotros corramos run server, en nuestro navegador, vamos a ver, un color amarillo pastel, donde nos va a lanzar los errores, tal vez nos salgan unos errores, aquí, nos va a salir seguramente, y lo vamos a ver, por eso la variable está en debug true, esta variable, cuando hagan un deployment, tiene que pasar obligatoriamente, a false, el template y debug, es lo mismo, es para, que los template, cuando haya un error en los template, nos lance, nos lance una advertencia, o un error en amarillo, en la parte de afuera, por eso es que igual a debug, que al final es tu, también, el admin, esto que está acá, es más que todo, una variable que va a contener, una tupla de correos, que significa, que acá yo puedo tener varios correos, yo puedo tener varios correos acá, que lo que me, cuál es la facilidad de esto, bueno, que cuando hay un error, ya sea, cuando nuestra aplicación, esté en deployment, esto nos va a permitir, que nos va a llegar a nuestro correo, una notificación, de que el proyecto tal, está caído, o hubo un error, y sucedió de tal manera, él nos da todo el trase, todo el error, que nos lanza la aplicación, y nos llega a nuestro correo, aquí podemos tener, cuantas personas querramos, recuerden que es una tupla, y dentro, están otras tuplas, luego, el manager, que es el administrador, igual a la tupla, luego tenemos la base de datos, esta es una variable, que lo que contiene, es un diccionario, un diccionario de bases de datos, que quiere decir, que por defecto, vamos a tener una base de datos, que es la que vamos a utilizar ahorita, por rápido vamos a utilizar el secular 3, le vamos a poner, todo punto db, y aquí podemos tener múltiples bases de datos, ¿por qué? porque es un diccionario, aquí podemos tener otro, exactamente igual a este, con otro nombre, por supuesto, podemos tener, una aplicación, podemos tener, perdón, un proyecto, con múltiples aplicaciones, y múltiples bases de datos, cada aplicación, se puede conectar a una base de datos, y así sucesivamente, aquí en las variables, lo que tenemos, es que podemos utilizar el host, que quiere decir, que esta base de datos, que estoy utilizando ahorita, puede apuntar a un host, que ya sea que esté en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y el puerto, el puerto que significa, que podemos estar usando MySQL, o Pogre, y recuerden, que ellos tienen su propio puerto, distinto, entonces, para esto son estas dos variables, y para eso, es que está hecho en diccionario, la base de datos, luego tenemos la zona horaria, en este caso, por defecto nos da Chicago, pero lo vamos a poner, en las aguas, el language code, es para ver, en qué idioma va a estar nuestra aplicación, en este momento está en inglés, lo vamos a dejar así, para que vean, que con solo cambiar esto, nosotros vamos a tener, en español también, nuestro sitio, el site ID, es que Django también mantiene, un framework interno, de multisitio, por ello es que el site número uno, empieza con el uno, que es el que acabamos de crear, el usar el IN18, el internacionalización, está en true, lo vamos a dejar así, el L10, también, que es una fecha, los formatos de fecha, nos pasamos con la zona horaria, también lo vamos a utilizar en true, la variable media root, van a ir siempre a nuestros archivos, los que los archivos, perdón, van a ir los archivos que los usuarios suban, por eso hay que configurarlo ahí, no vamos a subir nada en esta aplicación, por eso lo vamos a dejar, tal cual, media URL le tiene que apuntar al media root, el static root lo vamos a dejar vacío, el static URL, está perfectamente así, y ahora, pues tenemos, estos son más que todo handlers, ayudas, clases de ayudas para nuestra aplicación, el secret key, es una variable que contiene un único número, que es para seguridad del sitio, el template loader, son también handlers que nos ayudan a cargar nuestro template, en el sistema de archivos que esté en cualquier máquina, recuerden que este es en muchas plataformas, puede correr en Windows, en Mac, en Linux, y todos estos archivos nos permiten cargar nuestras aplicaciones, los mirrorware también son aplicaciones que nos ayudan a, por ejemplo, a seguridad como los ataques de cross, la autenticación, tenemos los mensajes también, tenemos la variable root url conf, que es donde van a ir todas nuestras variables que nosotros vamos a configurar, el WSI que es para el deployment, y el template dir, que aquí lo que vamos a poner más que todo es nuestra carpeta templates. Carlos, dígame, ¿Tienes dos preguntas ahí en el chat del Hangout? Hágamela porfa, para no entrar a verlas, simplemente léala, o vamos a verlo. ¿La mandas seguro? Ajá. Un medio ejemplo, explica la diferencia entre OneTone o... Méndez dice que si la letra le coste a Ángel, la tabla no es todo acá. Se te oye entrecortado la... Voy a leer la pregunta, porque realmente no te escucho bien. Se te oye entrecortado la... La pregunta, dice... Una pregunta, si puedo hacer un medio ejemplo y explicarle la diferencia entre OneTone y Foreign Key. Y José Ángel Méndez Santiago dice... La tabla no es todo actividad. La tabla puede ser el nombre que nosotros querramos. En cuanto a José Ángel Méndez, la tabla podemos ponerle el nombre que querramos, todo tarea, todo actividad, todo artículo, como le puse. Nosotros lo podemos poner como querramos. Eso no hay problema. Eso solo lo puse yo por... 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 Por ponerlo. Pero el lugar lo podemos cambiar. Ahora, la diferencia entre Foreign Key y OneTone, es que recuerden, el OneTone se utiliza más que todo cuando nosotros vamos a querer utilizar nuestro... Por ejemplo, Django tiene una aplicación de autenticación. Y más que todo cuando nosotros queremos usar esta autenticación, que va a cambiar en 1.5, ya no va a ser lo mismo. Va a ser ahora abstracta esa clase. El OneTone lo utilizamos más que todo cuando nosotros queremos, por ejemplo, crear una clase. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Una clase que se llame perfiles. Perfiles. Esta clase va a ser un modelo. No lo voy a escribir todo. Sabemos que es un modelo. Y luego, vamos a utilizar, por ejemplo, User. Va a ser igual, perdón, va a ser igual al Models. Punto. Y aquí utilizamos el OneToneFill. OneToneFill. Y lo vamos a mandar apuntar siempre al User. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo usuario puede tener un solo perfil. Un solo usuario tiene un solo perfil. No puede haber otra manera de que otro usuario tenga doble perfil. En una aplicación, cuando vamos a escribir perfiles de usuario, un mismo usuario tiene un solo perfil. En cambio, en cambio, todo artículo, o toda actividad, como le quieran poner, puede tener un proyecto, puede tener múltiples tareas. ¿Ya? Quiere decir de que todos los artículos son multitareas, pero pertenecen a un solo todo. No sé si me explico. No sé si me explico. Es de uno. ¿Qué quiere decir el ManyToMany? El ManyToMany quiere decir de que nosotros podemos tener, si nosotros en vez de hacer la relación aquí, ForAInKi, a ManyToMany, por ejemplo, M2M, Enter, todo. Lo que estamos diciendo aquí es que puede haber múltiples proyectos, múltiples proyectos con múltiples tareas. ¿Ya? Entonces, ahí ya es ManyToMany. Hacer que todos tengan un múltiples proyectos y múltiples tareas. En este caso, la diferencia es que uno a uno es que vas a tener un usuario, un solo perfil. Y de ForAInKi significa que un proyecto va a tener múltiples tareas, o múltiples artículos, múltiples actividades, como nosotros le queramos colocar. No sé si con eso me voy a entender. Con eso le quito la duda a... Apertorio, Carlos. Básicamente, entonces, lo que está diciendo es que OneToOne es una relación de uno a uno. De uno a uno. Y al poner un Frenkie en una de las tablas estamos haciendo una relación de uno a mucho. De uno a mucho, exacto. Exacto, así es. Así mismo. Ojalá que le hayamos aclarado a Sabiru. Bueno, entonces, en todo caso, sigamos con el Setting. En el Setting ahora lo que vamos a colocar es comentar el Admin de Django. Aquí dice Descomentar, la próxima línea para activar el Admin. Y luego tenemos que agregar nuestra aplicación. Estas aplicaciones que ustedes ven son como plugables. Podemos comentarlas, comentarles y agregar todo lo que nosotros necesitemos. Si vemos, solo coloco el nombre de nuestra App. Nuestra App se llama Todo, y nuestra aplicación se llama Todo, y nuestro proyecto se llama Todo. Y en este caso, vamos a poner el nombre de nuestra aplicación Todo. Y con eso tenemos configurado bien sencilla el Setting para trabajar localmente, para que conozcamos un poco lo que es Django. Y ahora nos vamos a ir a la consola. La consola vamos a utilizar nuestro Manage, el comando, y vamos a decirle que nos muestre el SQL que se acaba de formar de nuestro model. Pero para ello vamos a digitar nuestro Manage, luego SQL, la sentencia SQL, y luego vamos a decirle a qué aplicación. En este caso, Todo. Le damos Enter, y ahí está. ¿Qué significa? Que como estoy utilizando SQLite3, la sentencia en SQLite3 empieza con Begin. Entonces, esta es una variable de SQLite3 y nos dice Begin. Inicia, crear tabla, todo, todo. ¿Qué significa todo, todo? Este es un prefijo. Django por defecto nos pone un prefijo a nuestra tabla de cómo se llama nuestra aplicación. Si nuestra aplicación se llamara Carlos, él va a decir Carlos-todo, pero nuestra aplicación se llama todo. Entonces, todo-todo, que es nuestra tabla. Entonces, esta lo podemos reescribir fácilmente con la clase meta y ponerle un DBTable. DBTable igual al nombre que nosotros querramos y evitamos que Django no nos ponga automáticamente ese prefijo. El prefijo de nuestra aplicación. A mí me gusta y lo dejo así siempre. En nuestro prefijo se llame a cómo se llame nuestra aplicación. Entonces, él dice ID, va a crear un ID. Porque recuerden que cada dato que se vaya a crear nuevo, cada proyecto va a tener un ID único. Por eso es que él nos pone que el ID, va a crear automáticamente un ID sin necesidad que yo lo escriba. Y en la clase, Django sabe automáticamente que tiene que crearlo. Es nos nulo y es primar aquí. Y luego, nuestro campo que se llama nombre, debar char 200. Porque así le di, le di que sea char fill y le dije máximo 200. Y en no nulo. Lo mismo sucede con todo artículo. Ustedes ven el prefijo de toda nuestra aplicación y el nombre de nuestra tabla. Igual, aquí él me dice que me va a crear siempre mi primary key. Y aquí está la relación que tengo de foreign key hacia el ID de todo, todos. Ustedes ven, aquí está la referencia que hace. Y luego tenemos textarea nulo. Ahora, existen otros atributos que le podemos dar, por ejemplo, que el nombre sea nulo. Eso no es adecuado, pero se lo vamos a dejar aquí para que ustedes lo miren. Entonces, acá le podemos dar null, perdón, null, coma y blank. La diferencia entre null y blank es que null hace que en la base de datos nuestra aplicación sea nula. Es decir, que permita vacío. Y aquí es una, y el blank es como una validación en Django, en el admin, de que nos permita que dejemos ese campo vacío. Entonces, ahora, si guardo, perdón, si guardo y corro de nuevo, aquí vemos, parchar nombre, no nulo. Es decir, no está permitido que se guarde nulo. Si ahora yo corro otra vez el SQL, vamos a limpiar pantalla, vemos de que inmediatamente el mail quitó la parte que decía not null. Ahora es nulo, ahora es permitido nulo. Podemos verlo aquí arribita, el anterior que decía not null. Con eso nosotros podemos ya decir que nuestro campo sea nulo. Pero no lo vamos a dar así porque no es correcto. Las tareas tienen que tener un proyecto asignado. Entonces, vamos a dar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que nuestra tabla se cree dentro de nuestra base de datos? Vamos simplemente a utilizar ahora el comando sindb. ¿Qué significa sindb? ¿Qué significa sincronizarme a la base de datos? Sin poner nada más que sindb, le damos enter y él inmediatamente me dice que me está creando las tablas. Estas tablas que ustedes ven acá de off permission, de autenticación, son creadas automáticamente por Django. Es las que Django necesita para autenticar los usuarios, los grupos, los permisos de usuario, los permisos de grupo. Como son many to many, él crea siempre tablas intermedias que son estas que vemos acá. También Django tiene un framework de content type, que es esto que vemos acá. Y tiene uno de sesiones, los de sitio que hablamos, los de multisitios y aquí están los logs de Django. Estos logs lo que almacenan es cuando nosotros creamos un archivo, borramos un archivo. Y ahora él me crea mis tablas de mi proyecto, todo, todo y todo artículo. Ahora la pregunta que me hace es que si quiero crear un superusuario. Le digo que sí. Y es, me pide un nombre, en este caso de Rocha. Aquí por defecto va a salir el nombre del usuario que tenga en su sistema operativo. En este caso de Rocha lo vamos a dar así. Me pide un correo. Le vamos a poner cualquiera. Me pide un pago, igual, un pago cualquiera. Y ahorita él ya me ha creado lo que es mi tabla. Ahora sí yo ya tengo creado mi base de datos con mi tabla, con todas las tablas que él ha creado. Entonces lo segundo es correr nuestro servidor de prueba para ver cómo nos está corriendo la aplicación. Entonces es Room Server. Recuerden que con Room Server corremos nuestro servidor de prueba. Aquí inmediatamente validando el modelo, los modelos dice 0 error encontrado. La versión que estoy corriendo actualmente de Angular 1.4.2. Y él está usando el setting de TodoList, que es nuestro proyecto. Y ahora él dice visita, visita el URL 127.0.0.1.800, que es el localhost de nuestra máquina. Entonces me voy a ir al navegador y voy a colocar acá 127.0.0.1.800 y él dice isWorked. Vamos a hacerlo un poquito más grande. IsWorked. También esta es la página de inicio de que Django está instalado correctamente y que está instalado también correctamente en nuestro proyecto. Ahora, si yo coloco, clic a admin para entrar al admin de Django, él siempre me va a lanzar de que no existe nada más. ¿Por qué? Dígame. Carlos. Dígame. Sí. ¿Te dejo otra pregunta en el chat? Dice Daniel Cardona, que si Django Sublime Text tiene para programar en modo Zen Code. Django Sublime Text tiene para programar, sí, claro que sí. Sí, 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 sí. ¿Me escuchaste? Me escuché bien, perfectamente bien. Sí tiene, sí tiene. Este se llama el Zen Coding, pero creo que el Zen Coding cambió. Ahora es EMET, creo que se llama. Hay que instalarlo, ese plugin existe, tienen que buscarlo. No me acuerdo ahorita si es EMET o EMET. No sé si hay alguien que lo tenga por ahí. Por ahí nos dice, creo que es solo con una EMET o con una sola T. EMET creo que... No sé si tengo perdido. Pero sí, existe ese plugin para poder utilizar lo de Zen Coding. Para que automáticamente él nos escriba, nos escriba automáticamente nuestro CSS o nuestro HTML. En este caso ahorita estoy con el modelo. Esto es puro Python. No hay un Zen Coding. Y lo que sí hay para Python es algo que se llama... De ya janeiro. Déjenme buscarlo aquí. Este que se llama... De ya janeiro es... Bueno, ahí de todo modo se lo paso dentro de un momentito. Es que como lo hicieron unos muchachos de Brasil, entonces el nombre es todo brasileiro. No lo recuerdo muy bien, pero yo lo tengo instalado y por eso es que cuando yo escribo... Escribo algo así como M2M, le doy TAP, él inmediatamente me escribe, me autocompleta todo lo que yo necesito. Si yo escribo en este caso, si yo escribo acá abajo Model, le doy Enter, él me escribe completamente el modelo. Lo estaba haciendo yo manualmente para que miremos cómo es que se hace, ¿ya? Pero inmediatamente él me crea esto. No sé si a él se refiere esto del autocompletado y de crear el tipo Zen Coding. Este, ese se llama ya janeiro, bro. No me acuerdo cómo se escribe realmente. Es sobre el nombre y cómo está en brasileño. Pero ahí lo vamos a colocar al final del proyecto. A ver si Lenino lo coloca ahí porque ya lo di, en ese momento ya lo di. Esos plugins en otra charla y realmente sí existe. Para el muchacho que preguntó, creo que se llame el nombre. Para Daniel Cardona, sí existe. Para Sublime Text también existe el M-Code, que es parecido al Zen Coding, que también funciona perfectamente en Sublime Text 2. Entonces, ¿en qué parte íbamos? Quedamos creo que en la parte de mostrar el isWorked, correcto. Si yo pongo admin, ya no me sale absolutamente nada porque todavía no he configurado la URL. Para configurar esto, tenemos que irnos a nuestra carpeta de todo list de nuestro proyecto y buscar la URL. Este URL es la URL total de nuestro proyecto. Aquí van a ir la URL de nuestras aplicaciones. Él es como el wrapper, el que va a enlazar todos los URLs de las demás aplicaciones. Él es el URL principal, el root de nuestro proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es comentar la línea que dice Django Country Import Admin y el admin.ontoDiscover. Estas dos líneas, mi inglés no es perfecto, ni mucho menos bueno. Así que van a escuchar una cosa con una pronunciación horrible. Me da miedo. Entonces, acá vemos que también tenemos que comentar la última línea para poder activar el admin. Con esto ya tenemos activado nuestro admin. Le damos a guardar. No, no voy a comprar nada. Y ahora vamos a irnos a nuestro navegador y vamos otra vez a darle, solo vamos a darle el root de nuestro proyecto. Ustedes ven, lo primero que nos aparece es no found. Page no found. ¿Por qué? Porque no hay un index todavía. Entonces, él nos lanza de que la aplicación no ha encontrado ninguna URL con ese nombre. Pero sí nos manda acá abajo algo que dice admin. La única que tenemos activa es admin. ¿Y por qué vemos este error? Porque tenemos el debug en true. Entonces, vamos a darle pleca admin. Y ahora vemos acá que nos sale automáticamente la caja de ingreso de Django. Entonces, acá creamos el usuario. Y el password sencillo. Con esto, si ustedes podemos ver, entramos al administrador automático que trae Django. ¿Qué es la única aplicación? Es que nos aparece en las aplicaciones por defecto, que son la autenticación. Aquí podemos crear multiple usuarios. Si vemos aquí, add. Ahora, una cosa que le voy a... Ustedes ven que aquí dice Django administration, welcome, serrocha, chain password, logout, recent action, my action, chains, add, group user. Eso va a ser siempre igual. Pero entonces, para traducir esto al español, nos vamos a ir a Sublime Text. Nos vamos otra vez al setting. ¿Se acuerdan que les hablé de la variable language code? Acá solo hay que cambiarle por S y el idioma en que estemos. Que es, por ejemplo, SD, Nicaragua. Lo guardamos, creo que sí, acá en esto, bueno, aquí automáticamente cada vez que guardamos cosas importantes como son los modelos, las vistas, Django automáticamente, o el setting, el URL, Django automáticamente, él hace un restart del servidor de prueba que trae Django. Si en este caso no ha refrescado nuestra aplicación con Control-C, nuestro teclado lo podemos parar y volver a iniciar. En este caso, él no hizo ya el restart y solo le vamos a refrescar la página y vemos que ya me lo tradujo al español. Ahora es administración de Django, bienvenido, serrocha, cambiar contraseña, terminar sesión, acciones recientes, mis acciones. No está disponible, ahora añadir, modificar, tenemos acá las dos aplicaciones que trae por defecto de Django. Entonces, ahora necesitamos colocar aquí en nuestro administrador el CRUD de nuestra aplicación. Es decir, necesitamos tener nuestro todo list aquí. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer ahora, vamos a cerrar este, ya no lo necesitamos, por el momento este tampoco lo necesitamos. Y vamos a crear aquí en nuestra aplicación un archivo que se llame admin.py. Admin.py lo guardamos y ahora tenemos que escribir unas cuatro líneas de código. ¿Para qué? Para que nos aparezca en nuestro admin. Entonces, vamos a ponerle from Django.Country.import.import.admin, que es lo que necesitamos. Luego, perdón, admin. Luego vamos a from, vamos a importar nuestro modelo. En este caso, vamos a ponerle models.import.todo. Guardamos. Si ustedes ven esto rojo, es porque tengo también otro plugin para que me identifique que hay cositas que están mal escritas. En este caso, si yo pongo todo, todo.models, perdón, punto models, import y le coloco su nombre, por ejemplo, todo, coma, todo, artículo. Le doy guardar, entonces, él debería de, perdón, vamos a ver si cero esto. Todo model import todo y todo artículo. Vamos a ver si así se llama todo artículo correcto. Y ahora vamos a darle admin.site.register, todo, todo, vamos a copiar esto, y aquí es todo. Lo guardamos y como vemos, ya está configurado nuestro admin. Ahora, si no se reinicia automáticamente, nuestro, nuestro servidor de prueba lo vamos a reiniciar nosotros, control C, y le volvemos a dar un run server. Y ahora nos vamos a nuestro navegador web y vamos a darle un refresh al sitio. Y vemos acá, como último, como última cajita, el todo, nuestra aplicación todo. Si le damos clic acá, nos vamos a limpiar la pantalla y ponerlo solo en nuestra aplicación. Entonces, en nuestra aplicación ya tenemos lo que es todo, los proyectos. Si le damos añadir, aquí vemos el CRUD que le dije. Aquí ya podemos añadir y modificar el proyecto. Y aquí todo tarea que son las actividades que vamos a ir añadiendo. Si le doy aquí enter, vemos como que tengo por defecto que solamente me permite el nombre. El nombre de la aplicación y si me voy a la parte de todo tarea, tenemos, perdón, aquí añadir, tenemos un foreign key a todo. Y tenemos acá la tarea, en sí, la que vamos a nosotros a editar. Y tenemos la fecha a la cual le hemos puesto en nuestro modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es algo de que cuando ingresemos a todo, cuando añadamos un todo, él se nos añada también acá como en line nuestra actividad. No vamos a estar haciendo primero un proyecto y luego irnos al otro y desde ahí vamos a hacer la relación. Y vamos a, eso es muy tedioso lo que vamos a hacerlo, eso lo podemos hacer en el admin. Nos vamos al admin, en el admin, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a buscar una clase que se llame todo artículo admin fleca. Este tiene que heredar la clase admin punto, se va a burlar, sin line. Y luego vamos a mandar a qué modelo es el que es, va a ser el, perdón, va a ser el que es el in line. En este caso pues todo, todo artículo. Y luego acá le vamos a poner el extra, este extra, este extra más que todo es para decirle que cuando iniciemos uno nuevo, cuando vamos a añadir uno nuevo, él nos lo ponga automáticamente uno. Aquí dejamos cero, vamos a hacer la diferencia para que miren y entiendan cuál es el extra. Luego vamos a crear ya nuestro, todo admin, para heredar del admin o del admin. Aquí vamos a decirle, vamos a decirle que inlines, inlines, perdón, inlines. Este es una lista, por ello vamos a ponerle la lista, este inline no contenido, lo que vamos a colocar, para no escribirlo mal, solo lo voy a copiar. Vamos a colocar el nombre del inline acá, lo copio y lo pego. Y si vemos, acá ya tengo el inline, ahora lo único que tengo que hacer es decirle de que lo reescriba por este todo admin. Copio, pego, vamos a hablarlo si en la luz. Vamos a ver si ya reinicio nuestro, nuestro, nuestro servidor de prueba. Y ahora voy a entrar a añadir un todo. Al entrar a añadir un todo ya vemos que ahora las todas tareas van a estar ingresadas ahí mismo dentro de crear nuestro proyecto. Quiere decir que no tengo que estar yéndome al otro, al otro apps, a la otra tabla para añadir las tareas. No es que aquí mismo creo el admin, perdón, creo el proyecto y después creo su tarea aquí mismo. Ahora, si ustedes ven aquí no me aparece nada porque está el extra en cero. La diferencia entre el extra en uno, en dos, en tres, en cualquier otro número es que nosotros podemos colocar aquí en uno. Guardamos, vuelvo a darle a añadir y si ustedes ven ya me añadió en la tarea y en la fecha uno. Yo puedo decirle que automáticamente él me abre ya con tres abiertos, con cero o con uno, como nosotros querramos. Ahora vamos a guardar para decir cierto. Por ejemplo, añadir el proyecto, vamos a hacer un code job. Tarea, por nada, tarea, enseñar, vamos a dejarlo así en la ñ, tengo mi teclado en inglés. Enseñar Django, Django a los dones. La fecha, hoy, y vamos a darle. Aquí puedo añadir otra tarea también. Explicar, ir añadiendo los pasos para crear una aplicación. Y le doy grabar. Aquí puedo darle, hay tres botones que es grabar, añadir otro, grabar, continuar editando y grabar. Es salir y nos manda la lista de lo que acabamos de hacer. En este caso acá, todo esto no aparece. Vamos a añadir otro. Vamos a añadir autodidactas. Aquí es, aquí es, vamos a grabar. Voy a añadir otro. Vamos a sacar un. Aquí podemos ver, aquí tenemos ya una lista de tres proyectos, cada uno ya asignada con una tarea, si nos vamos a nuestro todo tarea y entramos, vemos que aquí ya está, esto que ustedes ven aquí es lo único que configuramos, teníamos el proyecto, le dimos Pipe y después le dimos el nombre de la tarea, entonces ustedes ven acá, vemos que ya tenemos también acá en todo list automáticamente las tareas asignadas, si entramos acá a una de ellas podemos ver la relación, relación con Enki, lo que escribimos allá y la fecha, igual aquí tenemos el grupo, podemos eliminar este y se eliminó automáticamente desde ella también, no hay problema, no lo vamos a eliminar porque queremos que mantengan esos datos, entonces a qué vamos ahora, ahora vamos a enseñar una de esas partes que hablamos de las aplicaciones plugables, en este caso vamos a hablar de la aplicación, vamos a mejorar el aspecto de el admin, ayer, hace dos días salió una app para utilizar el booktrap dentro del admin de Django y modificarlo totalmente, entonces para ello vamos a irnos a la consola, vamos a detener nuestra consola, recuerden que esto, dígame Carlos, bueno no sé, pero creo que antes de que continúes con esa otra parte, a lo mejor le respondo una pregunta que tenga que hacer, para que no se enojen, dice cómo llevo mi aplicación de un servidor de desarrollo a uno de distribución, esa es una de las cosas, y la otra dice, qué plugin usas en sublime para el lintern, dice que es de python, ¿para el? lintern, dice, lintern, bueno vamos a ver, he robado varios y no me va, ok, esto que estoy escribiendo actualmente es la aplicación que vamos a usar, que vamos a reemplazar por el admin de Django, más que todo usando la aplicación del booktrap, ahora contestando la pregunta, de Jacinta Law, contestando la pregunta, las dos preguntas que tienen, es que para llevar esto que está acá a un nivel ya de desarrollo de deployment, es que tenemos primero que versionar nuestro código, ¿con qué lo podemos versionar? versionar, perdón, con Mercurial, con Git, con SDN, con cualquiera, versionar nuestro código es versionar nuestro código, porque acuérdate que tenemos los sistemas de versión de código que es Git, en este caso ustedes tienen que crearse una cuenta en GitHub o en GitBucket y utilizar cualquiera de esos sistemas versionados de código. Una vez que lo tengan así versionado su código, pueden ir a comprarse cualquier VPN, VPS, perdón, cualquier cuenta share y luego ustedes tienen que clonarlo y hacer las configuraciones, en cuanto a configuraciones de deployment, tenemos ya uno en la comunidad autodidacta, deployment en un servidor share, de calcambrujo, y lo que necesita más que todo es también en el setting configurar un poquito los patch, los patch son las rutas donde van a estar nuestros media, que es donde un poquito más tedioso o un poquito más problemas le da a los usuarios cuando inician, es que tienen que configurar un poquito dinámico los patch de nuestro template y el patch de nuestros CSS imágenes y JS a script. Y en cuanto a la otra pregunta, la vamos a leer porque no entendí. Dice Miguel Ángel Camacho, ¿qué plugin usas en Sublime Text para el linter de Python? He probado ahora y no me va ninguno. Fíjate que ahorita, ahorita no lo recuerdo porque ya lo tengo instalado desde hace meses, pero déjame te lo busco después de terminar esto y se lo mando a Codejov, a Carlos y también desde desde el Linux, desde Autodidacta, vamos a ir publicando todos los plugins que usamos en Sublime Text, Sublime Text para esto del linter, el autocomplete, todos los plugins que estamos utilizando para Python. Ya, porque ahorita no se me vienen a la mente, realmente ya los tengo hace rato instalados y no lo manejo así tan al hilo. Pues miren que ahorita todavía ni me acuerdo cómo se llama el Emmet, si me acuerdo que se llama Emmet, pero el Zencoin todavía no, no recuerdo cómo es que se escribe Emmet. Pero bueno, ya están contestadas las dos preguntas, vamos a utilizar como les mencioné el Django Admin Bootrapped, lo único que tenemos que hacer es irnos al setting, al setting de nuevo y irnos al install apps, esto que está acá y colocar la aplicación, el Django Admin, eh, Zero能, pero aquí no va, si noches mal recuerdo, tiene que ir antes del Admin porque como va a reescribir el Admin, tiene que ir antes del Admin, entonces Django, Django un bot, lo único queselling por D Application, el BCDev Toast, y ahora vamos a correr nuestro servidor y nos vamos a nuestra aplicación si ustedes ven está en azul y todo ahora vamos a darle refrescar y mira automáticamente cambió el aspecto de nuestro admin vamos a inicio, vemos que ahora vamos a hacer un poquito pequeña la pantalla para que podamos ver bien la aplicación ahora podemos ver de que ya no sale los grupos, los usuarios, pero en tabs los sitios, en tabs nuestra nuestra, nuestro admin ahora es en tabs y cuando yo le doy por ejemplo añadir una tarea, añadir una tarea automáticamente él ya me lo pone al estilo bootstrap, sus botones todas las cositas que necesitamos acá miren, pueden ver que ya cambió cambió un poco el aspecto ya tenemos como más bootstrap nuestra aplicación con bootstrap es decir, ya hemos modificado un poco el admin con solamente tres pasos instalamos la aplicación luego nos vamos al admin digo al setting y la colocamos en este caso el requisito es colocarla antes del del country admin antes de que cargue el admin de defecto de Django entonces tenemos un aspecto más simpático por decirlo así más bonito de nuestra aplicación el estilo bootstrap y esto es plugable como ustedes lo ven es como un plugin en Wordpress o un módulo en Rupal sólo lo instalamos y ya está funcionando ahora pasemos a lo siguiente vamos a ver la presentación nos hemos quedado aquí en admin ya pasamos lo del admin ah ok crear nos faltó todavía ponerle list display, list filter para que podamos podamos hacer filtrados y y búsqueda entonces en este caso vamos a colocar acá jase display esto es más que todo para mejorar el aspecto de nuestro de nuestro admin hacerle un poquito más usable entonces nos venimos acá al administrador y vamos a darle a todo dice list filter estos son los errores que hablamos lo bueno es que nos aparecen estos errores son comúnmente los errores que nosotros vamos a tener cuando escribimos mal algo o cuando algo está mal configurado en este caso dice que está mal configurado que una lista de una tupla entonces eso en el admin vamos a observarlo suele el error acá list filter recuerden que una lista es una tupla perdón tiene que terminar con un coma le damos guardar detenemos y realizamos el servidor nos vamos a otra vez acá y le damos a todo y aquí ya lo tenemos y podemos ver él ya nos ha configurado un buscador le doy por ejemplo sacrax él inmediatamente me encuentra sacrax nada más le doy ver todo aquí están todos aquí tengo el filtro solo puedo dar autodidact y me aparece le doy code job me aparece code job esto es cuando tengamos una lista de 100 o 200 artículos perdón proyectos y entonces vayamos viéndolo cada uno de ellos y lo queramos filtrar acá igual podemos eliminar cualquier cosa y esto es más que todo este un poquito de mejorar el aspecto del admin para que sea más usable para el administrador del sitio o del o de la aplicación ok pasemos a otra cosa si ustedes pueden ver esto es bastante largo ahora vamos con la vista la vista más que todo es para que nosotros podamos mostrar lo que realmente está en el sitio de administración en la vista lo que vamos a hacer es vamos acá donde dice view si ustedes aparecen aparece lo primero que sale es create your viz here que no hay nada todavía entonces lo primero que vamos a hacer es importar lo que vamos a necesitar en este caso vamos a importar primero unos shortcups para poder hacer el renderizado de nuestras variables en los templates en las plantillas dentro de dentro de nuestro navegador vamos que algo está malo porque deberían ver en ese en azul ojo correcto Perdón, aquí es Record Context ¿Qué más? Todo nuestro modelo, todo .model, si ustedes ven, estoy trayendo todo lo que necesito para trabajar Ahora vamos a definir primero un index Que es como el index que vamos a llevar por defecto, lo estoy primero haciendo Aquí vamos a mandar a traer todos los proyectos Entonces lo primero que vamos a traer son todo.objects.all No estamos filtrando nada y ahora vamos a darle un retorno Render por restoma, vamos a darle un index.html Luego vamos a darle un request context Record context, request, 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 request Ahora pasa a aplicar un poco Lo primero, ahí tiene un error, no importa Después lo identificamos Lo primero que hay que hacer es traer los shortcuts Que nos van a ayudar a mostrar toda nuestra programación en las plantillas Debo traer de las plantillas los contes records Todas las variables que estamos nosotros necesitando En este caso, locales Y también tenemos que poner, por supuesto, nuestros modelos de nuestra aplicación En este caso, todo artículo Y acá lo primero que hay que definir una función Si ustedes ven las funciones también pueden ser en minúsculas Y pueden ir separados con comas bajos Diferentes en las clases Y sabemos que es la solicitud Y luego traemos acá el SQL Todo es una variable que va a contener todo nuestro SQL Esto que está aquí es como que nosotros estamos escribiendo el SQL En realidad este es el SQL Este es el SQL Estamos haciendo aquí todo.object.roll ¿Qué le estamos diciendo? Tráeme todos los objetos que estén en la tabla Todo Ya es como un select Aquí podemos hacer también un filter Si queremos filtrar por algo Filter Y aquí le ponemos un nombre Va a ser igual Podemos ponerle Que contenga Ycontain Ycontains 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 Y aquí le podemos poner una variable Por ejemplo Todo lo que contenga Sacra Y él solamente va a traer Todos los objetos de la tabla Todo de los proyectos que contengan el nombre Sacra En este caso no lo voy a hacer Solo voy a A traerlos todos de un solo Para más información pueden irse a la documentación de Django En la documentación de Django Aparecen todos los queries que podemos hacer Los queries de la base de datos Aquí podemos hacer Exclude Filter OrderBy Exclude Podemos traer varios leads Podemos hacer lo que nosotros querramos Y en el caso que no haya lo que necesitamos Él nos da también otra ayuda que se llama Extra Aquí podemos hacer Extra y hacer nuestro propio SQL dentro y traer la variable que necesitamos Otra cosa que vamos a utilizar Es una función para poder ver el proyecto y luego ver su tarea Entonces en este caso vamos a ver Detail Detail Simple request Pero esta vez vamos a mandar un ID Que es el ID de ese proyecto Para poder traer sus objetos Y aquí vamos a utilizar lo que acabamos de importar que es el getOgetOr404 Que es una manera abreviada de traer el objeto que necesitamos Toda su información y sus relaciones Entonces en este caso todo ID va a ser igual a ID ¿Cómo podemos escribir esta variable? La podemos haber escrito de la siguiente manera Todo 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 Punto Object Punto Filter Coma Perdón Entre paréntesis Filter ID Igual ID Es decir Que el ID de nuestro objeto sea igual al ID que le estamos mandando desde la variable Desde el navegador Entonces Esta es otra manera de escribir lo que está actualmente en ver Si ustedes lo ven es lo mismo Pero este es como un handler que nos ayuda a ser más rápido y más optimizado esta búsqueda Ya Lo primero que tenemos que poner es GetOgetOr404 El nombre de la tabla Y lo que vamos a filtrar que es lo que vamos a filtrar El ID Va a ser igual al ID que le estamos mandando a través del navegador Y borramos esta parte de acá RenderTour RenderTourResponse Vamos a mandar aquí Eh Bueno en el template nos faltó crear Cada aplicación tiene que tener su propio Eh Template Vamos a darle a ver .html Automate Request Context Request Locals Y aquí ya tenemos esto Entonces Como vemos aquí ya tenemos configurado nuestra lógica de negocio Lo que vamos a presentarle al público Lo que vamos a presentarle son todos los proyectos Y luego vamos a darle click a cada proyecto para ver sus Tareas Artículos, tareas o como le dijimos anteriormente actividades Bueno Con esto ya tenemos lo que es la programación en si De nuestra lógica de nuestra aplicación Ahora vamos a ver la presentación rápidamente La vista Perdón La vista Ahora vamos con las plantillas Ah ok Ya hicimos Las plantillas son estas Index Y tenemos lo que es ver Entonces lo que nos tenemos que irnos es en template Si vemos no tenemos nada absolutamente Vamos a crear un nuevo archivo Este archivo lo vamos a llamar base.html 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 Acá vamos a utilizar Vamos a utilizar Vamos a utilizar Algo de bootstrap rápidamente Vamos a utilizar Como escribir rápidamente Una 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 página Web Con bootstrap Sin escribir nada de código Porque este es un plugin también que tengo instalado Acá podemos ponerle En vez de título Ehh Aplicación Ehh Todo list Ehh Project name Vamos a cambiarle por Todo list Todo list Todo list El home Tiene que apuntar siempre al Estos son Al 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 Home Tenemos El sidebar No vamos a utilizar nada Tenemos aquí el hero unit Y aquí vamos a utilizar ya Lo que es una herencia En En Django Entonces Vamos a escribir este bloque Que es el que necesitamos Para escribir este bloque Simplemente le doy Block name Amar Contenido Este Lo vamos A cerrar Al Al final de todo esto Vamos a ver Rom Creo que sería hasta rom No Fluid Sería hasta acá Ehh Nada más Esto Vamos a poner aquí Ejemplo Poderjob Autodidactas Aquí tenemos todo esto Y vamos a tenerlo por el momento así Vamos a ver si no lanzan ningún error Este es el basic Pero no tenemos el index aún Entonces en el index Vamos a crear Vamos a crear También el archivo index index.html Dentro del index Solo vamos a utilizar Poca programación Extend Perdón Extend Vamos a extender De aquí en The basic.html Aquí estamos ocupando la herencia De las Del motor de template De plantilla de Django Donde extendemos la base Que es donde está todos nuestros CSS En todos nuestros book traps Para no estar reescribiendo En todos Y vamos ahora a reescribir Lo que es El blog contenido Blog contenido Y ahora Que es lo que vamos a utilizar En el blog contenido Vamos a utilizar Vamos a copiar Porque no voy a estar limpiando Todo Vamos a copiar Un class page 4 Lo que vamos a hacer es un recorrido Un for Como lo vamos a hacer el for Vamos a hacer un for For In O podemos también hacer un for empty De otra manera de Hacerlo For empty Entonces En este for Lo que vamos a meter Es esta clase Aquí dentro del for Pero recuerden Que lo que andamos buscando Son todos los proyectos Entonces Metemos esto acá Y le vamos a dar Dato En todo Que es la variable Que estamos mandando Que contiene todos los proyectos Aquí en Invent del header Vamos a utilizar Entonces En las plantillas de Django Para poder representar Una variable Tiene que ser con doble bracket Con doble Con doble ¿Cómo se llama? Doble 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 llave Entonces Vamos a ponerle dato Con esto Con esto Con esto Con esto ya traemos Lo que es en realidad El 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 nombre Vamos a borrar esto Necesitamos Lo vamos a dejar siempre Nuestra armadilla Y aquí vamos a colocarle Y aquí vamos a colocarle La url Ver 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 Y aquí vamos a poner Datos punto I Aquí vamos a quitar Esto que esta en inglés Vamos a quitar esto que esta en inglés y la vamos a poner, no sé, ver tareas, ver tareas del proyecto, breve, aquí en el empty podemos dejarle un, perdón, podemos dejarle un p y ponerle no hay datos, que significa esto, que existen datos, entonces lo primero que vamos a hacer es, primero tenemos que hacer un recorrido con todos los datos que viene en la variable todo, que es la que mandamos en la vista, que es la variable todo, que contiene todos los proyectos, luego le decimos que por cada proyecto él nos pinte el título y luego nos mande el ID para irnos a ver su tarea, en el caso que no haya nada, simplemente nos voy a pintar no hay datos, eso es todo, voy a guardar acá, que más, vamos a crear ya, mejor este, en la aplicación así, vamos a crear un nuevo folder, este nuevo folder le vamos a poner todo como el nombre de nuestra aplicación y dentro de todo vamos a crear nuestro archivo que se llame savever.html, creo que así le puse, si no lo modificamos, ver.html, correcto, en ver.html lo que vamos nosotros a traer es, este, lo mismo, prácticamente lo mismo, vamos a extender, vamos a extender del base.html, vamos a reescribir el bloque, contenido, dentro de ese bloque vamos a, vamos a hacer un h2, un h2 pues para, para traer el, la variable, si ustedes ven, la variable de que me trae en sí, el, 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 las tareas de ese proyecto se llama ver, entonces lo que tengo que colocar es acá entre, entre doble, doble llave, ver.nombre, que es el nombre del proyecto, y ahora nos vamos a, vamos a, hacer un for también, me gusta hacerlo siempre con for.html, voy a darle aquí objeto, bien, ver.todoarticulo.html, ¿qué significa esta sentencia? esta sentencia significa que voy a traer todas las tareas relacionadas, todos los artículos relacionados con todo, eh, a través de una, de una sentencia, ¿cómo le puedo decir? eh, estoy, estoy haciendo un for para traer todas las tareas, pero este es un for inverso, ese guion set significa traerme todas las tareas que están relacionadas a este proyecto, es un, es un for como, como un retrieve de los datos, pero en reverso, en reverso, eh, luego acá voy a mandar a pintar el objeto y luego voy a traer también, el objeto, perdón, el objeto punto, que más tengo la fecha, y luego aquí vamos a diferenciarlo con hr, para que diferenciemos, para que diferenciemos cada uno de ellos, y aquí vamos a colocar un p, eh, no hay tareas, no hay tareas para este proyecto, un proyecto, guardamos y listo, ¿ahora qué vamos a hacerlo? ¿qué vamos a hacer ahora? vamos, a ver, ya hicimos el index, ya traímos bootstrap, ya usamos la herencia de plantilla, y ahora vamos a la url, es importante, la url, si ahorita nos vamos a nuestro proyecto, a nuestro proyecto, nos vamos hacia la raíz, vemos que todavía sólo sale admin, sólo está admin aún, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la url de nuestro proyecto en sí, en este caso de todo, ustedes ven, no existe, entonces tengo que crear un nuevo archivo, lo vamos a guardar como urls.py, dentro de ese url.py vamos a importar lo que pusimos aquí en nuestro aplicacion, django.conf.url, django. .django.rl. A ver si hace defaults con ese, defaults Luego vamos a escribir el, vamos a hacer esto que esta aquí Que vamos a estar escribiendo todo esto, lo pegamos So view, right index, name, correcto Aquí podemos, bueno así lo vamos a dejar Si vemos lo que estamos haciendo actualmente es la configuración de nuestra url en el navegador Ahora lo que vamos a hacer es digitar por ejemplo cuando demos, cuando demos acá la raíz Nos tiene que lanzar por ejemplo el index ¿Qué falta todavía por configurar? El url de nuestro proyecto en si, este que esta acá Este url es importante también configurarlo Acá lo que vamos a hacer es el url Perdón, leca, r Prácticamente lo mismo, el include, que estamos diciendo aquí que incluya nuestro todo.urls Con eso le estamos diciendo de que en el url padre, en el mero root del url Le mande a traer toda la url de la aplicación todo Bueno, con eso se supone que ya debería de estar funcionando acá Si le doy enter, aquí esta Ustedes pueden ver, aquí tengo la aplicación todo list El home Los proyectos Sacrac 1 Autodidactas Todo el job Y aquí tenemos ver las tareas de ese proyecto Si ustedes ven, no se si lo logran ver aquí cuando yo acerco el mouse Aquí me aparece abajo Ir a ver artículo número 3 Aquí es ir a ver artículo número 2 Y aquí es ir a ver artículo número 1 Podemos esto ordenarlo Ordenarlo por id Aparece primero el id Entonces para eso Nos vamos al view Y aquí al final le ponemos .order Bajo By Y le vamos a dar Por el id ¿Qué sucede con eso? Vamos a ver qué sucede Refrescamos acá ¿Qué pasa? Que el code job Como fue el primero Que creamos El primer id Pasa a ser primero Autodidactas Pasa a ser el segundo Y Sacrac 1 Pasa a ser el tercero ¿Por qué lo acabamos de ordenar? Es como que lo hubiéramos ordenado en SQL Aquí le hemos dado el 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 order by Por allí Bueno ¿Qué más falta? Que verifiquemos Verifiquemos también Ah, que funcione Por ejemplo Miremos las tareas que tiene el code job Le damos clic aquí Y pum Nos lanza un error ¿Por qué nos lanza un error? Dice que el page no found Artículo no encontrado Vea artículo 1 Vamos a ver por qué Es que Nos lanza un error Vamos al url de todo Miremos aquí Artículo Ah, está malo Porque Tenemos que mandarle un id Para ello tenemos que mandarle Esta cosita Que está acá Que esto es regex Un regex P Id Que es lo que estamos mandando Necesito la fleca inversa Correcto Esto que está aquí le estamos mandando que es un id que va a ser de dígito Va a ser un dígito Y nada más que al final esto Vamos a guardarlo Venimos de nuevo acá Le damos enter Después dice View 12.9 exit Ver artículo El módulo El módulo.view El módulo.view El módulo.view no existe Dice Vamos a ver dónde está el error Vamos a revisar Aquí dice No existe la vista Ver artículo Ver artículo Es como lo copié No sé si así le puse aquí en el vista Ver detalle Como lo copié de la presentación Yo iba a poner ese nombre Le puse ahora a detalle Sueles cambiarle el nombre Ver detalle Y ahora le doy enter Y aquí está CodeJob Y sus tareas Enseñar Django a los jóvenes El 24 de noviembre Explicar los pasos para crear la aplicación El 24 de noviembre Y si nos vamos al home de nuevo Vamos a ver a Autodidacta Cuáles son sus proyectos Autodidacta suele explicar CodeJob Vamos otra vez al home Y vamos a ver a Zakat Y aquí es Explicando la funcionalidad de Django para proyectos Ustedes ven ya está funcional Nuestra aplicación Está lanzando Mostrando lo que nosotros necesitamos mostrar ¿Qué les quiero decir con esto? Todo esto que ustedes ven Es parte de diseño Ya eso no es el alcance De este taller Enseñar lo que es Componer todo el diseño Booktrap Para hacerlo Un sitio web Bonito Lo que El taller Significaba Era enseñar un poco Cómo crear una aplicación Cómo modificar un poco el admin Y cómo ver de qué es fácil Crear un proyecto En una hora Bueno Una hora porque tuvimos que explicarlo Realmente O una hora y media Explicarlo pero Realmente Si se ponen a hacerlo Lo pueden hacer en 10 minutos Este proyecto en 10 minutos 15 minutos Y no se tardan nada más Que Modificar rápidamente Lo que pasa es que me ha tardado Por la explicación Pero Pero aquí vamos A ver que falta Plantilla Nada Nada Sin Gracias Y ya saben Aquí este es mi Twitter Para los personas que me quieran seguir Es sacra1 Arroba sacra1 Y Con eso sería nuestra aplicación Así Ya vimos lo que es la capa Model Vista Y Template Plantilla Que es lo que vimos